Hola chicas y bienvenidas a un nuevo video el día de hoy les quiero compartir un tutorial del pelo les bajé un video donde les hablé de un shampoo o una línea de coco natural que he estado probando últimamente y en la foto del video tenía un peinado que es este así que decidí compartir a pedido de varios de ustedes no solamente un tutorial que varias me han pedido sino que además este look que he estado utilizando tanto en mi pelo lo he utilizado suelto, lo he utilizado en colita, en moño con todo ese volumen y realmente es uno de esos peinados que más me gusta en los últimos tiempos y bueno les voy a mostrar hoy de principio a fin como lograrlo ahora estas son las cosas que vamos a necesitar o por lo menos las que yo utilicé para lograr este look lo primero es el aceite agave y este es un tratamiento de un aceite super ligero que aunque tengas el pelo extra grasoso no te lo engrasa para nada es decir te lo deja super brilloso y natural también utilicé un cepillo, en este caso también es de la marca agave y para hacerme los rulos utilicé la bio ionic esta es una varita y viene con este soporte que tanto me gusta porque la verdad es que yo he quemado muchas alfombras y he quemado muchas mesas por no tener un soporte es super fácil de usar, tiene un encendido y apagado calienta a 400 grados y tiene una forma de lágrima lo cual lo hace diferente a otras que ya tengo en mi colección si quieren más información esto lo pueden conseguir en sephora.com y les dejo el link en la cajita de información otra de las cosas que incluye este set es un guante que es especial para proteger las manos o la piel del calor y el soporte que les comentaba al principio ahora antes de hacer nada voy a desenredar bien mi pelo me lo lavé la noche anterior y como van a poder apreciar cuando grande mi pelo tiene mucho frizz en este momento sin embargo no es nada que esta varita no pueda solucionar si fuera otra quizás me preocuparía en hacerle algo o en aplicarle productos para bajar un poco el pelo pero esta varita realmente tiene un material que te ayuda a quitarte el frizz a darle como ese brillo natural al pelo y esa suavidad que se puede ver ahora del lado izquierdo voy a comenzar con la varita apuntando hacia abajo como ustedes pueden ver estoy tomando mechones de pelo bastante grandes de esa manera me va a ayudar a darme más una onda y no tanto un rulo cerrado ya que como pueden ver esta varita es súper finita de un inch ahora voy a continuar haciendo lo mismo siempre la varita la parte o la punta mirando hacia abajo del lado izquierdo y voy a dejarlo aproximadamente por unos 8 o 10 segundos ahora si tienes el pelo fino no puedes dejarlo por tanto tiempo porque si no te va a dejar un rulito súper cerrado y pequeñito y cortito si tienes pelo fino o si tomas mechones más pequeños lo que tienes que hacer es dejarla por 2 o 3 segundos eso es más que suficiente con los 400 grados que tiene para darte una onda natural en el pelo ahora vamos a comenzar del otro lado para hacerme la parte de atrás lo que hago simplemente es ponerlo bien contra atrás mirarme en el espejo y continuar con la varita hacia abajo es decir la punta apuntando hacia abajo luego voy a seguir enredando el pelo o dando vuelta más bien el pelo en la varita y de esa manera voy a crear el mismo estilo de rulos o de ondas que estaba creando ahora llegué al lado derecho y esta es la parte de adelante y como pueden ver la varita en vez de estar hacia abajo la puse hacia arriba de esa manera voy a crear el estilo de peinado que quiero para esta ocasión si quisieras hacerlo mirando hacia abajo la varita se puede hacer nada más que los rulos en vez de irse hacia atrás van a venir hacia adelante lo cual lo puedes hacer si es que así te gusta ahora tomé un mechón gigante de pelo porque así soy yo de impaciente y quité o tiré para atrás más bien unos rulos que se me habían entreverado en la parte de atrás porque siempre me gusta empezar con la parte de atrás e ir tirando poco a poco el pelo hacia atrás ahora lo que hago lo meto atrás de la otra oreja o del otro lado más bien dicho y de esa manera me saco un poco el pelo de la cara y continúo haciendo exactamente el mismo proceso recuerden que para el lado derecho vamos a poner la varita mirando hacia arriba de esa manera continuamos con ese pequeño pattern o esa manera de hacer los rulos hacia el mismo lado y va a crear esa cantidad de volumen que ustedes pueden ver en el loop final ahora otra cosa que quiero mencionar es que como pueden ver estoy haciendo el rulo desde la raíz eso es lo que va a hacer que definitivamente nos dé más volumen saliendo de la raíz eso lo puedes evitar si no te gusta el volumen lo puedes hacer como un poquitito más abajo no tiene que ser llegando hasta la raíz el rulo pero como ustedes pueden ver mi pelo que es súper súper largo da vueltas alrededor completamente de la varita porque lo que yo quiero es crear la mayor cantidad de volumen eso son cosas que a veces se me pasan contarle en los tutoriales pero que realmente hacen la diferencia si vos querés más volumen lo haces contra la raíz si querés menos volumen lo haces un poquitito más abajo ahora una vez que termine ese lado completamente voy a bajar el otro mechón de pelo que tengo del otro lado y voy a continuar haciendo lo mismo y obviamente como al lado izquierdo voy a apuntar la varita hacia abajo como pueden ver yo lo que quiero es mostrarles básicamente la cantidad de tiempo que me lo dejo pero ahí pueden ver ya me moví hacia el otro lado y la varita o la punta la varita está apuntando hacia abajo ahora cuando llego a la parte donde el pelo se abre o sea donde quiero que se abra el pelo lo único que voy a hacer es empezar de más abajo como pueden ver ahí no empiezo el rulo desde la raíz ¿por qué? porque siento que si me quiero poner el pelo atrás de la oreja de ese lado que usualmente lo hago a lo largo del día me molesta un poco cuando tengo demasiado o el rulo tan arriba luego estoy como aplastando el pelo un poquito para que se baje el frizz con esta varita porque como les comento este material elimina el frizz esa es mi último pelito de la parte de adelante y como pueden ver lo que hago es deslizar esa varita hacia abajo para que me dé una onda súper suelta de todas maneras como le aplicamos tanto calor no se va a desarmar a lo largo del día y por esta última vamos a volver a hacer lo mismo de la mitad del pelo hacia abajo y luego vamos a seguir moviendo la varita hacia abajo ahora me quedó un poquito de frizz en la parte de arriba que fue donde no hice el rulo bien contra la raíz entonces lo que estoy haciendo es pasándome la varita y sé que se ve súper peligroso hacer eso con la mano realmente ahora cuando lo edité digo estaba como loca metiendo la otra mano ahí pero lo que estaba tratando de hacer es sentir y ver si se sentía el calor de la varita que es lo que hace que elimine el frizz completamente sin quemarte el pelo ahora voy a utilizar este aceite de agave y este es un aceite tan ligero que realmente se lo súper recomiendo para eliminar el frizz entonces lo que yo hago es agarrármelo y jugar un poco con el pelo como ustedes pueden ver le da vida le da mucho más brillo y lo hace verse más natural sin que lo tenga que cepillar de pronto y perder esas ondas o perder esos rulos y bueno como ustedes pueden ver ese es el resultado final a mí me gusta jugar con mi pelo hacerme rulos grandes hacerme rulos chicos si no me gusta igual utilizo el peinado ese por todo el día me pongo un moñito o me lo ato en un costado o siempre busco las maneras de sacarle provecho a diferentes peinados y de esa manera he aprendido a encontrar diferentes cosas que funcionan para mí así que las invito a probar un peinado diferente algo que no hayas hecho antes y las invito a no sé a enamorarse de esos nuevos looks que de pronto podemos usar en esta época del año gracias por acompañarme les mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima chao chao chau Gracias por ver el video.